hola belleza como están y bienvenidos a mi canal y vamos con la lectura que se me ha pedido ayer que es sobre jerry moi y la chica llamada bellaca creo que se llama vamos a ver qué pasa con esas energías quiero recordarles que mi lectura son todas timidamente ya todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado ese siempre será presentamente alegadamente siempre se les provee la nota legal al principio de cada vídeo para quienes les interese leerla vamos a comenzar el as de copas el seis de bastos al reverso el cuatro de espadas al reverso la justicia al reverso el carro al reverso el sacerdote al reverso el rey de oro el tres de oros al reverso y el ocho de bastos al abajo que abajo tenemos el siete de oro al reverso tenemos la energía de tauro vigo capricornio la energía muy fuerte de cáncer de tauro otra vez con esta cartita de que tenemos la energía muy fuerte de libra piscis y escorpio aries y sagitarios mira aquí me dice que lo que empezó como 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 tiraera sin directo va presuntamente a escalar aquí me dice que no no entiendo a la el problema honestamente lo que va mi carta como que no hace sentido aquí me dice que mucha gente presuntamente va a decir que es una colaboración eventualmente una de las dos presuntamente va a decir hay que estamos bien que somos amigas o que fue todo parte por marketing pero dice que presuntamente él no era así que si había este enemistad aquí presuntamente vemos aquí cierta intimidación sobre una sobre el no quizás el talento verdad pero al al aquí de la popularidad aquí vemos más chismes más tiraderas vemos aquí presuntamente más en vivo que se van a hacer este contestando a la otra persona aquí vemos que mucha gente pues no que no estén interesados pero como que salió así de la nada y bueno solamente están ahí por el poder el chisme me dice aquí que no hay necesidad de tirarle hate a ninguna porque ambas son exitosas en su manera verdad ahí el sol sale para todos pero aquí vemos una cierta cierta como que incomodidad porque presuntamente una no quiere que la otra le quite como que el el spotlight que es el enfoque aquí presuntamente vemos una persona que literalmente está como peleando sola siento que presuntamente hay la otra chica está tirándole hate aleadamente a jerry verdad pero presuntamente veo que jerry como que no está interesada en en eso que si contestas y aquí allá pero presuntamente no está interesada cien por ciento en ese en esa situación porque veo que ya que tiene muchas cosas mejores que hacer pero también tiene mejor tiene proyectos mejores cosas que enfocarse y si le va a contestar pero honestamente vas a ver su desinterés me entiendes y aquí vemos que ella está y está en un nivel de éxito está trabajando en lo de ella está enfocada en lo de ella aquí nadie es santo ni nadie es malo como siempre lo digo eso es algo que nadie tiene que estar hablando de eso pero estamos hablando aquí de que presuntamente jerry no está interesada en la polémica como lo estaría quizá en el pasado porque presuntamente y aleadamente pues tiene mejores cosas que hacen pero si va a contestar aquí va a haber un momento que la otra chica que no puedo decir el nombre porque es que yo soy puertorriqueña y ese y esa palabra pues significa una palabra no sé si significa lo mismo verdad pero la otra chica verdad presuntamente va a seguir tirando 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 y hate y hate y hate y eventualmente si jerry presuntamente va a responder de una manera bastante grande pero veo aquí que la gente le va a gustar más la versión de jerry que la versión de la otra chica presuntamente van a ver presuntamente rumores de ah pues algo legal que puede pasar presuntamente rumores de eso pero no veo que lleguen muy lejos aquí vemos que presuntamente la otra chica habla de la vida amorosa de jerry presuntamente habla de otras cosas como que siento que la situación como te dije comienza algo como tonto como algo tonto si de redes sociales nada así tan serio y presuntamente escala algo más personal porque presuntamente las tiraderas empiezan a ser más personales y más personales y más personales en el sentido de que presuntamente pues jerry va a contestar eventualmente de una manera bastante fuerte y mucha gente va a decir ay wow jerry te pasaste porque hiciste esto porque lo contestaste así porque presuntamente pues tú no puedes seguir hablando de alguien y esperar que esa persona no reaccione y si ustedes todos sabemos cómo es jerry ella no se va a aguantar y bueno no es que tenga que hacerlo me entiende pero vemos aquí que presuntamente la situación se pone más personal veo gente de afuera hablamos de fanáticos o gente de las redes sociales que pues mira una polémica y si quiere meter en la polémica porque mucha gente le gusta el chisme verdad y bueno empiezan a hacer edits y empiezan presuntamente quizás sacar cosas de contexto y alegadamente hacer las cosas más grandes de lo que son en el cual el hate y la tiradera dura un poquito más y lo más tranquilo es que antes de que esto pase presuntamente va a haber un momento de calma que en el cual dice no ya todo está bien somos está bien vamos a seguirlo y eventualmente de la nada vuelve otra vez la tiradera y cuando vuelva otra vez esa tiradera y un momento de calma puede ser un día puede ser dos puede ser una semana lo que sea porque estamos a tiempo divino aquí nadie tiene control del tiempo divino vamos a mantenernos en esa mentalidad va a haber un tiempo de calma de que no entre ellas presuntamente de que no hay tiradera 100% que presuntamente se comentan cosas en las redes sociales y puede ser que se den hasta likes y eventualmente después de eso algo sale de la nada y viene esa tiradera que presuntamente se vuelve más personal y veo que hay otra chica la de las relaciones de Jerry presuntamente va a haber un comentario de que dicen ah que sin dinero no tienes a alguien que te quiera o que presuntamente como que insinúan de que alegadamente Jerry compra el amor o algo así y ahí es que empieza algo así de que hay que tienes que pagar para que te quieras algo así presuntamente y bueno cuando eso pase pues ahí que empieza la tiradera un poco más personal puede que pase después que haya rumores de que Jerry y su actual pareja terminen o presuntamente va a haber rumores de eso o se va a hacer un rumor de ahí pero vemos aquí que se vuelve más personal presuntamente en el sentido de que hablan de las relaciones de Jerry o de las relaciones de Jerry en ese sentido y vemos aquí presuntamente Jerry con la energía bien fuerte a defenderse y a tirar con todo lo que ella tenga y técnicamente le sirve un poquito de su propia medicina presuntamente con su contestación con su reacción y alegadamente pues mucha gente no le va a gustar específicamente a la otra chica pero presuntamente una vez más y alegadamente pues es la reacción que va a haber vemos aquí que Jerry honestamente aunque ella contestó anteriormente la situación ella se aguantó presuntamente tiene ese señor energía de que las contestaciones que estamos viendo ahora presuntamente pueden ser 100% peores y que alegadamente presuntamente ella se aguantó hasta donde pudo y eventualmente se molestó de una manera por la reacción por lo que se dijo y eventualmente una vez más te digo este salió con su reacción y bueno es lo que hay y como te digo Jerry presentamente se va a aguantar pero cuando pase eso va a salir y mira va a servir en un plato de oro aquí no sé si lo ve y va a decir y va a decir y va a responder que va a dejar todo el mundo así en la realidad es como que what mmm que no se metan con Jerry gente y si mucha gente va a presuntamente criticarla aquí va a alegadamente presuntamente que eventualmente cuando esto pasa está dando a las reviews alegadamente y presuntamente dice viste no cambió es como que hablar de la situación presuntamente pero como que tirándole hate a Jerry alegadamente porque bueno una vez más no puedes faltar respeto a alguien y esperar que no te lo falte me entiendes y bueno Jerry aquí lo veo defendiéndose y ese video que presuntamente da las reviews ahora presuntamente y alegadamente no la gente dice que va a decir oh lo está sacando de contexto presuntamente alegadamente la gente va a decir ay que Jerry se está defendiendo y tararara tararara y vemos que mucha gente apoyaría a Jerry debido a esa reacción vemos aquí que las cosas le van técnicamente bien hay ciertos cambios que va a tener que hacer porque una vez más no lo va a hacer presuntamente por la chica lo haría por su fanaticada porque presuntamente es gente que es joven y que presuntamente pues la lírica puede ser un poco fuerte que es un poco presuntamente ofensiva para ciertas personas y siento que va a haber ciertos cambios en la lírica porque a alguien le ofende y no te hablo solamente de la chica estamos hablando de su fanaticada y ella presuntamente pensando en su fanaticada más joven o en general pues va a cambiar ciertas cosas de la lírica porque una vez más se le hace una recomendación y puede ser su equipo que ya se aleje de las polémicas porque presuntamente una vez más ella no quiere caer en el ámbito a través de influencia ella quiere salir de eso para enfocarse en su música y presuntamente bueno sabemos lo que no se debe hacer cuando se quiere ser un cantante que es involucrarse en cierta tiraera me entiende y por eso presuntamente vino un cambio y como te digo una vez más aquí lo vemos con el sol el leo vino un cambio en la lírica debido a y un nuevo presuntamente un nuevo comienzo en la lírica debido a una vez más que lo hizo por otras razones que no solamente es la otra chica y también habla aquí eventualmente que vemos una una Yeri o soltera o casi soltera también pero bueno eso es para otro día y también yo lo había dicho en las otras lecturas de Yeri que hablábamos de las relaciones de Yeri y bueno esto es para solamente esa situación y eso es lo que veo por las razones y alegoramente para los que no les gusta que yo lo diga lo voy a decir todos los días la gente va a hacer preguntas pero por qué tú lo haces y otras personas no lo hacen porque esa persona que no lo hace no necesita hacerlo porque esa persona no es acertada imagínate para qué lo va a decir si no es acertada si nada le sale en cambio ustedes saben que mis lecturas son bastante acertadas y yo para mantener mis lecturas aquí en las redes tengo que decirlo por lo menos bajo la ley de mi país ok alegoramente y presuntamente mira aquí vemos aquí errores la energía de víctima estrés argumentos deseando cambios deseando atención presuntamente mira aquí confesiones mensajes de textos que se exponen presuntamente presuntamente alguien desaparece de las redes sociales por unos días o unas horas y aquí me dicen que vemos aquí dificultades vemos aquí una disculpa al final del día como te digo pero es algo que pues vamos a explicar al principio lo mismo pero nada mi gente espero que les haya gustado si no pues ni modo quiero invitarles también a que me sigan en mis otras plataformas estoy en tiktok estoy en facebook tengo un grupo en facebook también estoy en twitter también estoy en instagram estoy en spotify ya que hago podcast cada dos semanas me toca esta semana hacer un nuevo episodio lo hago en inglés y en español pues para que el que no sepa también estoy en twitch estoy en discord básicamente estoy en todos lados también estoy no se lo menciona en twitter también comparto mis videos allí también si quieres seguirme todos los enlaces están en la descripción de cada video también quiero decirles que también hago lecturas personales para los que les interese todo está en la descripción de cada video nada los quiero mucho y bendiciones bye